El descontrolado incendio en el Monte Carmel continuó propagándose atrapando la aldea de artistas Ein-Od, situada cerca de la ciudad de Haifa. Aunque por un momento se pensó que el pueblo estaba a punto de sobrevivir las llamas, una repentina ola de vientos dejó sin oportunidad la parte norte de la aldea. Ein-Od es el único pueblo de artistas de Israel, uno de los pocos en el mundo. Es el lugar de muchas famosas galerías y museos. Por suerte las galerías no sufrieron daños, a pesar que las mismas se encontraban en varias casas de la parte norte de la aldea. Por su parte la policía anunció que varios artistas residentes se negaron a abandonar sus viviendas y quedaron atrapados en el fuego, pero afortunadamente los bomberos lograron rescatarlos, poco después en medio del incendio. Les habló Are Gustavo Calderón para Infolife TV.